Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas, con 4 minutos, del día 7 de junio del año 2022 se da inicio de la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado y Yuliat Mariat Alvarado Alvarado. Informar que se tienen dos oficios por parte de los regidores Beatriz Plasencia Ramírez y Francisco Javier Aceves Aldrete, donde solicita se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones de salud y personales respectivamente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita se autorice la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa estatal de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 2022, de conformidad con el dictamen respectivo. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la suscripción de los instrumentos jurídicos respectivos. Punto cuatro, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con cultura, educación, innovación, ciencia y tecnología, donde solicita, primero, se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Fondo de Talleres para Casas de la Cultura, ejercicio 2022, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, así como la celebración del convenio que se genere para dicho fin, cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de la oferta cultural para mejorar la calidad de los mismos y garantizar la continuidad de la enseñanza artística. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Y punto número cinco, clausura. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Secretario, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, Secretario. Con gusto, Presidente. Siguiente punto es el punto tres, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita, primero, se autorice la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 2022, que convoca a la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, entre paréntesis, a SICA, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. Y segundo, se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias, Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la suscripción de los instrumentos jurídicos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora Mireia Franco Barra, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso, Presidente. Buenas tardes. El punto es solicitar su autorización para participar en la convocatoria del programa Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 2022, que se convoca a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a SICA, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado. También se solicita la autorización de las firmas para dicho convenio y la autorización para la participación en esa ventanilla. La ventanilla viene con varios tipos de proyectos. Los que se aplican o los que mejor se adaptarían a las necesidades del municipio fueron analizados, vistos en una mesa de trabajo que hubo el viernes a la una de la tarde y a partir de esa mesa de trabajo, el licenciado Oscar Lomelí, director de promoción económica, le ha dado el seguimiento a los proyectos. Si gustan, podemos darle el uso de la voz para que nos explique a detalle. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Si están de acuerdo, para que amplíe un poco más el punto, el director de promoción al desarrollo económico. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, director. Por ahí hay un lugar y un micrófono. Muchas gracias, presidente. Nada más informarles que en la mesa de trabajo, bueno, se sometió en la sesión ordinaria de ayuntamiento y de ahí se turnó a la comisión. En las mesas de trabajo se decidió optar por, como es para mejorar la sanidad e inocuidad del mercado municipal y a su vez también para rastros municipales, optamos por participar. Se van a mandar tres proyectos, que es renovación, en este caso, de los desayunadores del mercado. Se les estaría poniendo lo que es acero inoxidable de grado alimenticio para mejorar, en este caso, la sanidad e inocuidad. De una parte, no todos están por terminarme las cotizaciones, pero si es caro el tema, ya hay algunos puestos que lo tienen, que ya lo renovaron por los propios locatarios, pero en este caso se quiere meter el proyecto para darle otra ventajada. También hay un proyecto para la remodelación o adecuaciones del mercado de Capilla de Guadalupe, que también se va a ingresar por ahí un apartado y se va a meter para adquirir una camioneta de transporte de carne para el rastro municipal, que el apoyo es por un millón de pesos, que pondría gobierno del Estado, la bolsa es de 25 millones y los municipios que pueden ser beneficiados, me dicen que es hasta 10. Platicando con gestoría, en la mañana en la comisión, dice que no viene limitado a un solo proyecto por municipio. Entonces, nosotros, como el de Capilla de Guadalupe, ya se tenía el proyecto, nada más es llenar el anexo 1, complementar la documentación que ya tenemos, y mandarlo, el del mercado municipal, ya tenemos las mediciones de los bancos desayunadores por parte del área de obras públicas y se mandaron con las empresas que ponen lo que es el acero inoxidable a que nos hagan la cotización, esa todavía estamos en espera, hay una que nada más nos llegó, nos piden dos cotizaciones y de lo que mandamos son alrededor de 750 mil pesos de lo que ya se mandó, nos falta recibir la otra cotización para mandarlas y cumplir con los requisitos que nos pide el programa, y el de rastro municipal, el proyecto ya está completo, ya tenemos las dos cotizaciones de los chasis y de las cajas transportadoras, en este caso las cajas refrigerantes, y ese ya está completo. Yo creo que en el transcurso del día de hoy se estarán terminando, porque el día 10 se cierra, entonces si hoy lo tenemos, yo creo que el día de mañana estaremos presentando los tres proyectos allá en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias, director. Creo que son buenos proyectos, igual el que se pueda apoyar por parte de SADER y el que podamos apoyar por parte también de como ayuntamiento, pues podríamos meterlo aparte, para que de igual forma si son buenos proyectos, pues todos se lleven a cabo, independientemente de cuál se lleve este apoyo. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, si no hay comentario, les pido levanten su mano si están a favor de apoyar el punto expuesto. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias, director. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 2022, tal y como se establece en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, al inciso número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegiada con Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, primero, se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Fondo de Talleres para Casas de la Cultura, ejercicio 2022, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, así como la celebración del convenio que se genere para dicho fin, cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de la oferta cultural para mejorar la calidad de los mismos y garantizar la continuidad de la enseñanza artística. Segundo, para lo anterior, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco aportará la cantidad de 100 mil pesos moneda nacional y el municipio se compromete a aportar la cantidad de otros 100 mil pesos moneda nacional para el pago de instructores del programa Fondo de Talleres para las Casas de la Cultura, ejercicio 2022. Tercero, la aportación de este municipio será erogada del proyecto 89 Red Municipal de Talleres Artísticos, partida 339, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. Cuarto, asimismo, este H Ayuntamiento queda en el compromiso de realizar la entrega mensual de listas de asistencia y comprobaciones de pago, así como evidencias fotográficas a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, además de realizar los pagos correspondientes a los instructores en periodos no mayores a un mes. Y quinto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para la firma del convenio antes mencionado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación e Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, muchas gracias. Con su permiso. Esta es una autorización que se está solicitando por parte de la Dependencia de Cultura donde están pidiendo que se realice el convenio para un apoyo que está dando de parte de Secretaría de Cultura del Estado llamado Fondo de Talleres para Casa de la Cultura. Dicho apoyo consta en que ellos nos dan el apoyo de 100 mil pesos y nosotros como municipio apoyamos con 100 mil pesos. Para este apoyo se registraron nueve talleres y el apoyo que el monto que sería de 200 mil pesos simplemente apoyaría para un mes de salarios de lo que son los talleristas, pero creo que es algo indispensable y sirve mucho en estos momentos. Es cuando. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Comentó la directora en la comisión que bueno, este apoyo de 100 mil pesos por parte de la Secretaría pues obviamente es bueno aunque es simbólico porque alcanza para una cantidad creo que de dos meses si no me equivoco de salarios, pero pues el apoyo siempre es bien recibido cual sea que se reciba. Y por aquí en el punto 4 había una aclaración que quedó ya plasmada aquí en el punto 4 que menciona que así mismo este hecho ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega mensual de listas de asistencia y comprobaciones de pago así como evidencias fotográficas a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco además de realizar los pagos correspondientes a los instructores en periodos no mayores a un mes ya que era parte de la información solicitada que quedara en dicho dictamen. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay pregunta les pido levanten su mano y si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que el municipio de Tepatlán de Moneros, Jalisco participe en el programa Fondo de Talleres para Casa de la Cultura ejercicio 2022 de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco así como la celebración del convenio que se genera para dicho fin. Asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto número 5. Con gusto, presidente. Punto número 5. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. no habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión de ayuntamiento siendo a las 13 horas con 18 minutos del día 7 de junio del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 16 de junio del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.